Música Estamos con un nuevo versus, hemos elegido esta vez a los que están entre los mejores jugadores del universo Captain Tsubasa Cada uno con un estilo de juego único que los hace insuperables, son genios indiscutidos Y ambos han puesto a la selección japonesa en grandes aprietos, demostrando que el fútbol sudamericano está en lo más alto Son diferentes pero a la vez muy parecidos, por lo tanto no podíamos dejar pasar la oportunidad de enfrentarlos Como siempre agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal Son una gran ayuda para nosotros, que nos permite seguir creciendo más y más Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo desde los enlaces que hay en la descripción del video Y si sos argentino, podés hacerlo en pesos Lamentablemente estábamos esperando a que pase el partido de Brasil contra Argentina Con la esperanza de ver alguna viñeta que nos dé algo de información extra Pero el partido fue totalmente omitido y solo pudimos saber el resultado final Por lo tanto analizaremos con lo que tenemos disponible Como siempre les contamos que este video estará basado en 5 puntos a desarrollar Los cuales serán la presentación de cada jugador, la carrera de ellos, luego se desarrollarán sus habilidades Haremos también una comparación con gráficos de la guía 3109 Y finalmente tendremos una conclusión con una opinión personal Habiendo dicho esto, demos inicio a este versus Juan Díaz Es un personaje que tiene su primera aparición en el torneo internacional sub-16 Su aspecto físico, el número de su camiseta, la van a entender desde un inicio Que era un personaje claramente inspirado en Maradona La posterior aclaración del autor vino a confirmar este dato Tiene una gran facilidad para combinar con su compañero y amigo de la infancia Pascal Y le resulta increíblemente simple realizar acciones que para otros son casi imposibles Es tremendamente acrobático, habilidoso y ágil Aunque no posee gran potencia de disparo Sus tiros de alguna manera siempre terminan en las redes del rival Aunque posee grandes virtudes, tiene un gran defecto que siempre le juega en contra Es demasiado egoísta Al no confiar en sus compañeros en varias ocasiones se ha perjudicado Porque no logra aceptar que este no es un deporte individual En algún punto, Tsubasa le reconoce cierta superioridad a Dias en lo que respecta a la habilidad Pero esto se vio opacado por la altura Ya que esto lo deja en desventaja para los duelos aéreos En el manga Rising Sun, se nos hace saber que desde Boca Juniors Ha sido vendido al Napoli de Italia Natureza Es un jugador que aparece por primera vez en el manga World Shoot Se crea un misterio alrededor de su figura en la previa a la final del Mundial Juvenil Se habla de una profecía que dará nacimiento al rey del fútbol Incluso Roberto hace llegar a Tamotsu Ide videos de este joven genio Cuando era adolescente para mostrarle a Japón el potencial que había entre sus filas Hasta su debut con la selección jamás había salido de su tierra natal, la selva amazónica Fue gracias a su enfrentamiento con Tsubasa que decide salir al mundo para crecer más en el deporte que ama A pesar de las apariencias, es una persona muy alegre y amistosa Pero a la vez tiene una fuerte personalidad dentro del campo de juego Confía en sus habilidades y lo demuestra Es versátil y si bien su especialidad es atacar y golear También puede defender con la misma habilidad Su estilo de juego puso en grandes aprietos a Japón en la final del Mundial Juvenil Varios opinan que si jugaba a los 90 minutos Posiblemente la victoria hubiera sido para los dirigidos por Roberto Carrera de Juan Díaz Su primera aparición se da en el manga clásico de Captain Tsubasa En el arco del torneo sub-16 Es planteado por el entrenador Barbas como un jugador fuera de serie Que está muy por encima de Tsubasa Es un genio que puede comprender el fútbol en su totalidad Y es capaz de cosas impensadas Tan solo al inicio del partido se encarga de demostrar su superioridad Derrotando toda la defensa japonesa Y superando en reiteradas ocasiones a Tsubasa También demuestra que es capaz de defender su propio arco de los ataques rivales En pocos minutos logra anotar 3 goles contra un inexperto Ken Wakashimazu Si bien su habilidad es superior a la de Tsubasa en solitario No tenía la misma confianza en el trabajo en equipo que situó Japón Para ganarle a la selección argentina Su primer equipo profesional es Argentinos Juniors Siendo compañero de Alan Pascal Es el jugador más joven en debutar en primera división del universo Captain Tsubasa Por problemas en su espalda no tiene un óptimo nivel en el Mundial Juvenil Por lo tanto su selección es eliminada rápidamente Pasan segundos la fase de grupos detrás de Holanda En cuartos de final son eliminados por Alemania Es transferido a Boca Juniors donde gana la Copa Libertadores una temporada antes del inicio de las Olimpiadas En Rising Sun debuta contra Nigeria con una victoria por 5 a 2 Y no logra su deseo de venganza pendiente desde hace varios años contra Japón Ya que pierde 3 a 2 En este partido logra superar en dos oportunidades a Genso Sin recurrir a la fuerza sino con jugadas que demuestran lo fenomenal de sus habilidades Aunque hay que señalar que uno de sus goles fue con la mano En su tercer partido su selección logra una victoria por 4 a 3 contra Holanda Sus selección es derrotada en cuartos de final de las Olimpiadas de Madrid por 6 a 3 Con 3 goles de Díaz contra 2 Hatrick de Santana y Natureza Algo muy admirable Considerando que Díaz juega apenas con Pascal, Simeor y Barón Mientras que Brasil tiene muchas estrellas Como Ribaul, Santana, Natureza, Roberto Carolus, Alberto, Radunga, Leo o Salinas Ha sido transferido en Napoli Por lo tanto en el inicio de la próxima temporada Será jugador de la Serie A Carrera de Natureza Su primera aparición sucede en el manga World Shoot Y se da un tono de misterio a su presencia Sería el jugador que podría aplastar a Japón Y se coronaría como el rey del fútbol Roberto decide que la número 10 de Brasil No sería para Santana sino para él ¿Quién podía superar a su viejo alumno japonés? En menos de 2 minutos supera a todos sus rivales Y le hace un gol desde afuera del área Genso Rompiendo fácilmente su leyenda Subasa logra superarlo en una última jugada Y anota el gol de la victoria para su selección En camino al 2002 es fichado por el Real Madrid Y si bien demuestra que tiene un gran nivel Estando al lado de los Galácticos Sus capacidades se dan reducidas o equiparadas al resto de sus compañeros Ya sin ser superlativo No logra derrotar en los derbys a su eterno rival Suasa Para Rising Sun Su selección integrada por grandes estrellas Como Rivaul, Santana, Roberto Carolus, Radunga y más Han derrotado a China y Senegal Pero empatan con Alemania En cuartos de final Superan a la selección argentina por 6 a 3 Con doble hat-trick de Santana y Natureza Su equipo en la actualidad Sigue siendo el Real Madrid Ahora nombraremos solo algunas de todas las técnicas que tienen ambos jugadores Por lo tanto, si ves que no colocamos alguna técnica en especial No es necesario que lo digas en los comentarios Técnicas especiales de Juan Díaz Combinaciones con Pascal Regate callejero Drive Shoot Tiro Gimnástico Tiro Banana acrobático Tiro Regate a larga distancia Regate a larga distancia Técnicas de natureza Regate milagroso Chilena aérea con efecto Combinaciones con Santana Contra remate Versión natureza Full Metal Phantom Datos oficiales Afortunadamente tenemos datos oficiales de ambos jugadores Extraídos de la guía 3109 de Takahashi Por lo tanto, los datos que les daremos No serán opinión nuestra Sino la del autor del manga Técnica Se entiende como las acciones que un jugador toma en dominio del balón En este punto, natureza está por encima de Díaz Velocidad En este punto, se mide no solo que tan rápido pueden correr Sino también la capacidad de reacción del jugador Díaz supera por poco a natureza en este punto Mentalidad La capacidad de mantener la cabeza fría De guardar la concentración Y no desmoronarse en pleno partido En este ítem, ambos jugadores están igualados Siendo tal vez el punto débil de los dos Físico Es el estado rendimiento del deportista El desarrollo de las cualidades del jugador Natureza está un poco por encima sobre Díaz Imaginación Una frase dice El fútbol empieza en la cabeza Pasa por el corazón Y termina en los pies La imaginación es la forma de interpretar y crear jugadas durante el partido También de resolver enfrentamientos contra el rival Ambos jugadores están al máximo en esta categoría Tácticas Son todas aquellas acciones de ataque y defensa Que se pueden realizar para sorprender Combatir Contrarrestar o neutralizar a los adversarios en el transcurso del partido Nuevamente, natureza supera por poco a Díaz Aquí Como pueden ver Sus gráficos nos dejan comprender que ambos jugadores son excepcionales Grandes creadores de juego Y por sobre todas las cosas Muy habilidosos Natureza es quien siempre supera a Díaz Pero por poco Opinión personal Podemos ver como ambos jugadores son grandiosos Y cada uno a su estilo Pueden ser los que marquen la diferencia en un partido Son diferentes al resto Superiores en todos los aspectos Se puede ver que la gran debilidad de ambos es la mentalidad Pero también comparten fortalezas Debemos decir que hay una gran paridad entre ambos Pero si bien en mi opinión personal prefiero a Díaz por una cuestión de gusto Debo admitir que natureza es quien está por encima Creo que son jugadores muy parecidos Y hay simplemente una leve superioridad por parte del brasileño Y esto se puede ver en el resultado del partido Argentina-Brasil Díaz logra un hat-trick contra un arquero superior como es Salinas Y contra un equipo que tiene tal vez a las más grandes estrellas del universo Tsubasa Del otro lado Era totalmente esperable que natureza y Santana goleen Ya que Argentina no tiene grandes figuras Por lo tanto, considero que sí, existe superioridad por parte de natureza Pero no es tan grande como muchos podrían creer No olvidemos que Díaz ha sido jugador profesional por mucho más tiempo Y sumado a eso, él tiene más personalidad de líder Algo que natureza no posee ni intenta tener Ya que su estilo se basa más en las individualidades ¿Cuál sería tu elección? Contala en los comentarios y decinos si coincidís con nosotros o no Y esto es todo por el día de hoy Les agradezco por quedarse hasta el final del video Si les gustó lo visto, no olviden darle like y compartirlo Es una gran manera de ayudarnos a llegar a más personas y seguir creciendo Como siempre, hacemos una mención especial a nuestros suscriptores Premium Los cuales colaboran con nuestro canal Gracias a ustedes, tenemos un gran apoyo para seguir creando contenido Por ese mismo motivo es que este video, como todos los de este canal Han sido estrenado 24 horas antes para ellos Habiendo dicho esto, paso a despedirme Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video Sin más que decir, me despido, hasta la próxima Sin pensarlo voy Corriendo tras un balón Corre, corre, corre No te rindas, corre Un tiro fulminante anotará un balón Un tiro fulminante anotará un balón